En política no hay nada escrito y una vez más se confirma. El doctor Pech ha sido el político más nombrado en las últimas 24 horas, desde aquel momento en que dio a conocer su video, donde se desmarcaba de la futura candidata de Morena hacia la gobernadora del estado, Mara Lezama. Se dirigió a ella, pero sin dar su nombre. Se desmarcó de apoyarla por considerar que existe mucha soberbia. Inmediatamente en el transcurso del día, el líder estatal Humberto Aldana, líder de Morena en Quintana Roo, dijo, estoy esperando la renuncia, porque él desacató las reglas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy en la mañana el doctor Pech le dice, no voy a renunciar, yo no renuncio a Morena, porque estoy consciente que yo apoyo a Morena, apoyo los ideales de Morena. Lo que no apoyo es que se le quiere entregar al Partido Verde el estado de Quintana Roo. Ya por muchos años ha estado gobernando el Partido Verde en Quintana Roo. Vigo Cancún, desde que asumió el Partido Verde con Remberto Estrada, luego le siguió el trienio de Mara Lezama y otra vez hacia allá. Serían los nueve años. Por lo tanto, dice José Luis Pech, se le está entregando el Partido Verde la gobernatura y todo el estado de Quintana Roo. Y en eso no estoy de acuerdo. Yo apoyo a Morena y por lo tanto dice, yo no voy a renunciar a Morena. Espero que me sancionen o que me expulsen, pero que yo renuncie, no renuncio. Ante el cuestionamiento que se le ha hecho de manera constante por sus posibilidades de ser el futuro candidato del Partido Naranja, él dice, vamos a esperar los tiempos. Pero por lo pronto ya ha puesto fechas para renunciar o para pedir licencia en el Senado de la República. Es el 4 de marzo donde dice que va a pedir licencia y a ver qué va a hacer. Pero que sí está seguro, dice que es que va de no ser candidato por el Partido Naranja, él va a estar en las calles predicando política para que no voten por el Partido de Morena, para que no se le entregue a Quintana Roo a los verdes. Él dice que Mario Delgado, que es el líder nacional de Morena, ha hecho concertaciones con grupos que no han permitido el avance de Morena Real y se está haciendo a un lado a los militantes. Por lo pronto, el doctor José Luis Pech, un político de muchos años en Quintana Roo, es el hombre del momento en política. No hay portal, no hay un programa donde no se le esté mencionando. Lo que sí es el hecho, que Palazones es el que puso a Quintana Roo en la mira nacional y José Luis Pech podría ser el que lo aproveche. Es un hombre de experiencia política, aunque un político gris. Pero, como bien dijimos al iniciar, en política, nada está escrito. ¿Y el futuro? ¿El futuro del doctor Pech? Muy pronto lo sabremos. Amigos de Cancún Channel y Contra Punto Noticias, soy Sergio Masté para el Grupo Contra Punto. Comparte este video, denle like y si quieres dejarnos un mensaje o un cuestionamiento, adelante, le vamos a responder, se lo aseguro. ¡Gracias!